Me arrepentí. Me arrepentí mil veces por lo de ayer, de la frialdad de mis palabras, muchas veces sin sentido, con poco contenido, como para dejarte en paz. Me arrepiento de mis culpas, preferiría nunca haberlas criado, buscado, vivido, mortifican, me atrapan cuando estás lejos y se olvidan cuando te siento cerca. Me arrepentí de no besarte salvajemente, de no regalarte el alma, si un día decidí decirte, de sentirme tan pasada. Me arrepiento de que tú eres lesimosa, soberbias, egoísas, me arrepiento de poder decir esto y no ser tan segura. Me arrepiento de las caricias no dadas, de la frialdad de mi mirada. Muchas veces cuando en cambio la tuya me regalaba la vida y me arrepiento de no saber cómo quererte. Y te extraño cada día más, 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 más y me doy cuenta. Haga lo que haga, diga lo que piense, calla lo que siento, no se puede volver, volver atrás. Me arrepentí de no besarte salvajemente, de no regalarte el alma, por si un día decidí decirte, no sentirme tan gracia. Me arrepiento de que tú eres lesimosa, soberbias, egoísas, me arrepiento de poder decir esto y no ser tan segura. Sé cómo, sé cómo, sé cómo cambiarlo. Sé cómo, sé cómo, sé cómo, sé cómo, sé cómo, sé cómo, California. ¡Gracias!